Luchando por su vida en el hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica se encuentra Nuria Quintero Sarabia de 37 años tras recibir dos tiros cuando departía en el parque principal de Ayacucho, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar. Entre la vida y la muerte se encuentra una mujer en el hospital regional de Aguachica luego de recibir dos impactos de arma de fuego en la cabeza mientras compartía en un establecimiento nocturno ubicado en el parque principal del corregimiento de Ayacucho, jurisdicción de La Gloria Cesar. Se trata de Nuria Quintero Sarabia de 37 años de edad quien fue auxiliada por personas que se encontraban en el lugar y trasladada a un centro asistencial donde se encuentra bajo vigilancia médica. Según manifestó la cuñada de la mujer herida a las autoridades, Nuria Quintero se encontraba departiendo en el establecimiento abierto al público y un sujeto con el que departía se retiró y luego regresó con un arma de fuego para atacarla sin mediar palabras y huir del lugar. Se presume que la mujer sostuvo un altercado con el agresor y en venganza regresó al lugar para atacarla a tiros. Sin embargo, las autoridades se encuentran investigando las causas que generaron este ataque contra la mujer.